Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Costco aquí en Polanco y les quiero mostrar las novedades que llegaron aquí a la tienda como estas hermosas veladoras de lujo que son de 340 gramos y vienen 4, vienen en diferentes colores y aromas, te las muestro. Puedes ver, viene muy padre la presentación, aquí te muestro la caja y vamos a ver su precio. Y llegaron estos tarros de la marca Maison, son 8 piezas y vienen con su tapa, así como estas tapas que estás viendo y también tienen sus popotes, pero no solamente vienen así, también tienen sus tapas en color plata para que puedas cerrar muy bien este tarro, te los voy a mostrar y tienen un súper precio. Es como vienen las tapas adicionales, está muy bien este tarro, aparte de que son de muy buena marca, pero quiero mostrarte también la caja para que veas tú todas las indicaciones y son 32 piezas. En total, te vas a llevar todo esto por 339 pesos. Aquí está esta jarra de vidrio que está en 209 pesos y tiene una capacidad de 2 litros, está muy bien y te voy a mostrar también su caja para que la puedas ver, de verdad que está muy padre esta jarra. Si a ti te gusta, recuerda que la dirección te la voy a dejar en la caja de descripciones. Esto es en Polanco, en la Ciudad de México y así es como viene el empaque. Bien, llegó este filtro de cerámica que es de agua para el hogar y tiene una capacidad de 20 litros y me gustó muchísimo su color. Viene con su llave incluida. Acercar un poquito la cámara para que veas la llave en color dorada. Definitivamente le ponemos un 10 de 10. Y también llegaron estos tazones en color blanco. Tienen un excelente tamaño. A mí me gustaron muchísimo. Los puedes usar para una sopita, para una ensalada, para lo que tú quieras. Definitivamente el precio me gustó muchísimo. 299 pesos por 4 piezas. Platón es de divisiones. Puedes ponerlo al centro de la mesa y poner botanitas para compartir con los amigos o con la familia. También lo vas a encontrar en dos colores diferentes y es de melanina. Vamos a ver este platón en la caja en color azul para que puedas elegir el que más te gusta. Estos tazones son 6 piezas en el paquete. Quiero que veas su diseño, su grabado, los colores que tienen. Está padrísimo. Son de 730 mililitros. Estos definitivamente tienen muy buen tamaño. Y te voy a mostrar también la caja y también el precio. También podrás encontrar este juego de charolas. Viene una que es ovalada y otra que es rectangular. Son charolas muy firmes. Definitivamente están muy bien. Su calidad es de 10 y las puedes usar para decorar o para servir un rico cafecito. Aquí te voy a mostrar la exhibición de la caja y vamos a ver también su precio. Bien, encontrarás este florero que es grande, tiene muy buen tamaño y además es de vidrio. Se va a ver perfecto con algunas flores naturales o también con artificiales. También encontrarás este dispensador de agua que es de vidrio. Vienen tres piezas. Aquí te lo muestro y también el precio me parece que es muy atractivo. 319 pesos te vas a llevar este juego de vasos que tienen una capacidad de 946 mililitros y incluyen sus popotes y sus tapas. Lo bueno es que encontré uno afuera para que puedas ver también el popote. Definitivamente valen mucho la pena. Y volvieron a llegar estos soportes de toallas de papel para tu cocina. Está el precio a 379 pesos por este soporte de toallas de papel. Estoy viendo nuevamente este set de dos canastas para la cocina. Me gusta mucho el color porque es un color que puede combinar muy bien con cualquier otro color que tengas en tu cocina. Voy a regresar estas tazas que están muy bonitas. Tienen muy buen color blanco con negro y además su diseño. Si a ti te gustan, corre por las tuyas y tienen un descuento de 80 pesos. Vas a pagar ahorita 249 pesos por 6 piezas. Todavía podrás encontrar estos tazones de gran tamaño que vienen cuatro piezas en diferentes colores y tienen sus tapas. Vienen ocho piezas en total. Es como viene la presentación de estos tazones de gran tamaño. Y también encontrarás con un descuento de 100 pesos estos hermosos recipientes para que les puedas mandar sus bocadillos a los niños a la escuela. Aquí te muestro el para los niños y para las niñas. Con descuento vas a encontrar estos recipientes. Son cuatro recipientes en diferente tamaño. Son de melanina y vienen con sus tapas. Y vienen en dos colores diferentes. Vamos a ver esta portada en donde vamos a ver que hay dos colores diferentes en color blanco y en color azul. Por 449 pesos te podrás llevar ahorita este hermoso dispensador de cereales. Yo en otras sucursales ya no lo he visto, pero aquí en la sucursal de Polanco, en la tienda de Costco, lo puedes encontrar. Así que anímate y si te gustó, ven por el tuyo. Lo más reciente que podrás encontrar también aquí en la tienda de Costco son estos hermosos estos que son para ropa y me gustó muchísimo el color, la combinación que tiene. Pero no solo lo puedes usar para la ropa, sino también les puedes poner algunos cojines o algunas frazadas. Está padrísimo. Aquí te lo muestro. Parece este cesto de ropa. Viene con su tapa. Me gustó muchísimo. El modelo tiene muy buen tamaño y viene forrado por la parte de adentro y está a muy buen precio. De verdad que vale la pena. Llegaron a Costco estos hermosos espejos atemporal y puedes ponerlos en cualquier habitación. Yo los pondría en la sala. Están muy padres. Vienen en dos colores distintos, en color oro y en color plata. Si te gustaron, ven por el tuyo porque van a volar. Y este escritorio de altura ajustable tiene un descuento de $1199 pesos. Es un buen momento para poderlo comprar. Y por aquí estoy viendo este librero que es en color blanco con café y tiene dos cajones de muy buen tamaño para que puedas almacenar tus cosas y tiene dos repisas. Con descuento vas a encontrar este escurridor compacto y me gusta que viene en color negro con plata. Aquí te lo muestro y vamos a ver también su precio. Si alguna de ustedes está buscando un extractor de jugos, déjenme mostrarles este que está aquí en la tienda de Costco que viene muy completo. Todo esto que ustedes están viendo es lo que incluye. Les voy a mostrar también su caja y su precio. En estas hermosas pijamas de la marca Náutica hay en cuatro colores diferentes y cada una contiene cuatro piezas. Me gusta que venga con short o con pantalón, como tú prefieras usarla para los días de calor o cuando hace frío. La tela es muy fresca, encontrarás en todas las tallas y te voy a mostrar los colores que hay. Y te voy a mostrar estas blusas que son para dama en manga corta. Me gusta mucho que tengan esta línea blanca y me gusta también que hay dos colores diferentes para que tú puedas elegir. Vamos a ver estos pantalones que son para dama. Hay en diferentes colores y también encontrarás en todas las tallas y déjame decirte que son muy cómodos. Un descuento de 200 pesos vamos a encontrar estos pantalones de la marca Levi's que son para dama. A la tienda también estos tenis de la marca Steve Madden son de caballero, definitivamente están padrísimos y se ve que están muy cómodos. Yo les pongo un 10 de 10 y tienen un precio de 829 pesos. Llegaron estas botas para lluvia y son para dama, hay en dos colores distintos. Vas a encontrar también estas sandalias de la marca Dick & White y hay en cuatro colores diferentes. Las vas a encontrar en color negro, en color azul, en color rosa y en color gris. Hay en todas las tallas, así que anímate y date una vuelta aquí a la tienda de Costco. También vas a poder encontrar este paquete de dos bralettes de la marca Dona Cara. La verdad salen de muy buena calidad, yo te los recomiendo ampliamente y por el precio creo que valen mucho la pena. Vas a encontrar estos tapetes de la marca Nautica Home que la verdad están súper bonitos, de muy buena calidad, vienen en cuatro diseños diferentes y son de 238 x 304 cm. ¿Y qué te parecen estos tapetes decorativos de la marca Calvin Klein? La verdad a mí me encantan, son de 238 cm x 299. Para acompañarme en este recorrido, si fue de tu agrado no olvides dejarme un like y suscríbete a este canal si eres nueva por aquí. Yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye bye.